Faltan para llegar a la hora 11. Nosotros lo decíamos hoy tempranito que íbamos a tener la visita de Alejandra Obey, pero primero le vamos a dar los buenos días a Fabián Cuber, que está con Alejandra, y seguramente para recorrer el norte de nuestro departamento. Fabián, buen día. Buenas tardes, buen día para vos. En la provincia, la verdad es un gustazo poder conversar nuevamente contigo. Y bueno, en este caso la estamos recibiendo nosotros desde aquí, a la compañera, a la amiga, a la hija de, como ahí se dice, o sea, que la figura de Jorge Obey para los femenistas, y para el norte de la provincia y para el departamento de Vera, es un nombre. Más allá de que físicamente ya no había acompañándonos, está la obra que ha quedado. Lo que me parece que eso es lo relevante de un gobernante. Lo que tenemos que hacer es que las obras que los hombres pasan, los recuerdos, los recuerdos de Turco queridos, para la nacionalidad de Cacetí, estuvimos visitando algunas obras, un barrio de vivienda, la red, que se hizo más que no te dé, un barrio de las expectativas, que también fue una cuestión oculta entre el gobierno profesional de Turco y en la nacional, el cuartel de Bombero, que, mirá, hoy el cuartel de Bombero, pues sabía lo que es, Portugal ha participado en las comisiones, pero allá era un pleno bandido, que se plantó un salón, un Zoom, y bueno, hoy el cuartel de Bombero, porque, gracias a la gestión de Bombero, en su momento, tuvimos un montón de... La remodelación de la plaza, que no me acuerdo si lo dije, Colón, Cuneta, Veredas, Baviales, Inminación Baja, Aponte para el establecimiento de los objetivos, Tres Hablas, Me partiene a la memoria, porque la verdad que, cuando uno se pone a recordar el resumen de los cuatro años de la elección, 2003-2007, que nos quedó con los datos de la ciudad, en forma conjunta con la provincia, a uno se le pone en sedincha el pecho, ¿no? Y bueno, voy a contar con Alejandra, en nuestra localidad, y en el departamento es bueno, porque ella es la bonita de los hermanos, que sigue el mercado de militancia del turco, ¿no? Y hoy, bueno, estamos visitando la gente, pero vamos a tomar en un barote para visitar algunos distritos, pero la verdad que lo más interesante de la charla, que nos va a saludar, es que está en esa que es lo que está sintiendo, y qué viene haciendo, ¿no? Claro. Bueno, Alejandra, después la palabra de Fabián, creo que buen día. Buen día y muchas gracias a ustedes por el recibimiento, y a Fabián por la introducción y por la presentación. A mí también se me infla el pecho, así se quiere. Desde que entramos a Calchaquí, hasta pasar por el cuartel de bomberos, saludar a algún vecino que saluda con tanto afecto y con tanto cariño, y son palabras que realmente salen del corazón, así que la verdad estoy muy contenta de estar aquí, y por supuesto que le agradezco este espacio para poder de alguna manera llegar a más vecinos y vecinas de la ciudad. Yo digo Jorge Obey, y recuerdo por ahí, fue uno de los mejores gobiernos que tuvo la provincia de Santa Fe, fue el único gobernador que dejó plata en la provincia de Santa Fe. Me me olvido nunca de eso. No. Me me olvido nunca de eso. La verdad es que a mí por ahí me cuesta hablar de una gestión de gobierno, de la de 2003, principalmente 2003-2007, que fue la última gestión de Jorge Obey. Digo, me cuesta hablar en algún sentido, porque no hablo solamente como militante política, como mujer de la política, sino que además lo hablo como hija. Digamos que son títulos que no se pueden llegar a separar, pero con total objetividad, y dicho por la mayoría de la población, la gestión de Jorge Obey de ese periodo fue la mejor desde la vuelta de la democracia, y hasta algunos la comparan con lo que fue la gestión de Silvestre Beigny. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué caracterizó a una gestión para que sea la mejor en la historia? Y la verdad es que, vaya si tuvo méritos de esa gestión, que hasta el día de hoy, habiendo pasado 12 años de otro gobierno, de otro signo político, se siguen resaltando gestiones, obras, administración, desde el año 2007. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con dos cosas que son diferentes, pero que una también va de la mano con la otra. La impronta que tuvo la gestión en lo que es obra pública, Fabián recién lo resaltaba en lo que es la ciudad de Calchaquí y en lo que es la zona, pero tuvo esa impronta en toda la provincia, y con una mentalidad y con un objetivo y una visión de integrar toda la ciudad, tan grande es nuestra provincia, perdón, tan grande es nuestra provincia de Santa Fe, que su sueño, su meta era integrarla, y cómo la integraba a través de las obras. Su gran obsesión, si se quieren, eran las rutas transversales, las obras que tuvieran que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación. ¿Y cómo se logra eso? Que por eso el segundo pilar, la segunda pata. Con una buena administración, una administración que primero y principal tiene que ser una administración honesta. El hecho de hacer política significa trasladar los valores personales a la gestión y a la forma de hacer política. Y Jorge Ovec, si había algo que no se le podía discutir, era su honestidad en el manejo de los fondos públicos. Entonces, la primera premisa, digamos, no robar. La segunda, administrarla bien, administrarla de forma equitativa, no solamente en las ciudades grandes, sino hasta en los pueblos más chiquitos y en las comunas más chiquitas. Y por supuesto, haciendo obras que lo que puedan hacer sea mejorar la calidad de vida del Santa Fe, sino administrarla con austeridad y con justicia social, si se quiere. ¿Eso a qué lleva? A que se pueda invertir, a que no haya que aumentarle impuestos a la gente, a que no haya que aumentarle tarifas, que los dineros se saquen de otros lados y no del bolsillo de la gente. Y bueno, yo creo que principalmente, y que se pueda ahorrar también, como usted decía, el fondo anticíclico que se dejó con muchísimos millones de pesos, obras empezadas, obras licitadas. Yo creo que por eso es el gran cariño, el gran respeto y la gran admiración por la que se lo recuerda a Jorge OE como el mejor gobernador de la provincia. Bueno, hablamos de Jorge y todo su trayectoria y creo que mucha gente lo va a recordar. Y hablamos un poquito de Alejandro OE. Bueno, usted me preguntaba cuántos años tenía, yo le dije que era la primera pregunta que le iba a responder. Tengo 40 años, nací el 12 de abril de 1978. Un pleno mundial del 78. Y bueno, yo en realidad, por haber nacido en una familia política y en una familia peronista, soy una mujer de la política y soy una mujer del peronismo. Y mi sentido de hacer, mi forma de hacer política, si se quiere, siempre fue por supuesto identificada con su forma de hacer política. Por una cuestión de coincidencia, si se quiere, lo que fue la crianza, no solamente como su hija, sino la crianza y la formación en la política. Y empecé en la escuela secundaria, creo, como todo joven que se inicia en la política. Luego los trabajos en las cuestiones barriales, instituciones y instalaciones.